Hola, ¿qué hay? En diez minutos creo que tengo tiempo a esbozar como mucho una idea y media, así que voy a empezar por la idea y después se me da tiempo la media. Esta idea es que la Alameda, como espacio intersticial de la ciudad, tanto a nivel espacial como social, ha sido a lo largo de la historia un punto de entrada para diferentes formas de ciudadanía. Una ciudad que, además, como todos sabemos, es especialmente propensa a la inercia. Voy a tratar de ilustrar estos puntos de entrada en cuatro momentos claves de la historia de la Alameda. El primero es, sin duda, la creación de la Alameda en el siglo XVI y donde más patente queda esta nueva idea de ciudadanía es en el monumento que se erige en la cabecera, en las famosas columnas, en la que se representan a los emperadores, Carlos I y Felipe II. Lo curioso de este monumento es que es un monumento dual. Los emperadores se representan asemejándolos a los primeros ciudadanos de Sevilla, a los fundadores míticos Hércules y Julio César. Por lo tanto, se alaba tanto a las autoridades como a la ciudadanía. La Alameda, en su momento, supuso poner al alcance del pueblo recursos que solo estaban disponibles para las élites, como son el espacio jardinado y el agua más, el mejor agua que había en aquel momento disponible en la ciudad. Pero, a cambio, se pide que esa ciudadanía abrace, abrace un esfuerzo pedagógico casi y comparta los valores de esas élites. En este proyecto social reside la verdadera importancia de la Alameda, ya que sitúa a Sevilla, como dice de sector, inequívocamente en el paradigma urbano de la edad moderna. Michelle de sector dice, vista perspectiva y vista prospectiva, o sea, la perspectiva de la Alameda como espacio y el proyecto que supone la Alameda constituyen una doble proyección de un pasado oscuro y un futuro incierto e inauguran, se pregunta en el siglo XVI, la transformación del lecho urbano medieval en un concepto de ciudad. Sevilla se sitúa como ciudad en aquel momento. El segundo episodio histórico tiene lugar en la segunda mitad del siglo XVIII, durante el que la Alameda, de nuevo, conforma un espacio aparte en la ciudad, en una Sevilla que está ya totalmente encardinada en el ideal contrarreformista. En este contexto, la ilustración se apoya en la Alameda para dar forma a su propio proyecto espacial en Sevilla. El asistente Larumbe la reforma en 1765, con arregló esa idea, pero aquella remodelación tuvo ciertas limitaciones en su capacidad de expresar todo el alcance de esa idea. De forma que prefiero apoyarme en esta representación contemporánea, donde todo eso queda mucho más evidente. Este es el azulejo que está en el convento de la encarnación de Osuna y lo importante es que en este azulejo, en esta representación de la Alameda, desaparece la muralla. Esto sugiere una relación más fluida con el territorio, que aparece representado aquí en el paisaje, lo veis al fondo, de los alcores, vistos desde la orilla del río Guadalquí. Esta continuidad, esta fluidez con el agro sevillano a través del río, como la mina de agua, cuyas orillas se estaban ya acondicionando para poder prescindir de la muralla, que se veía como un símbolo del antiguo régimen, tiene su reflejo también en la representación que se hace de los diferentes colectivos sociales de la ciudad, que conviven todos en la Alameda. Se ve ahí desde las clases más populares, en el centro de los aguadores, hasta los nobles que se pasean en caballo o en carro, en coche de caballo. Estos aguadores están presentes, estaban en la diapositiva de antes, están en esta y están presentes en muchas de las representaciones que se hacen de la Alameda en la Edad Moderna. Ya en 1822, Blanco White los retrata también como uno de los elementos característicos del espacio. Durante el siglo XIX, los aguadores empiezan a sentarse, dejan de ser ambulantes, empiezan a sentarse en los paseos de la ciudad y en la Alameda en concreto, en la estela de entretenimientos populares como los teatros de verano y los circos. A medida que las élites de la ciudad abandonan la Alameda como espacio de representación para favorecer a otros espacios, los espacios tipo salón del sur de la ciudad, las clases trabajadoras, entre ellos los aguadores, se apropian del espacio. Los puestos ya digamos fijos de los aguadores se transforman en kioscos que van creciendo, se van ampliando, van ofreciendo otro tipo de bebidas, entretenimientos como proyecciones de cine mudo, flamenco, gramófonos tocando flamenco, murgas que se importan desde el Carnaval de Cádiz y, de nuevo, la Alameda actúa como un punto de entrada para una cultura nueva en la ciudad, que es la cultura de masas. Además, y gracias a la innovación que supone la fotografía, se consolida la memoria de la ciudad como centro de ocio. Esta es una imagen que sobrevive, de alguna forma, en la memoria de la ciudad, incluso a través del largo periodo de grave abandono que supuso la dictadura franquista. La recuperación de esta memoria supone el cuarto y último episodio de la introducción de nuevas formas de ciudadanía en Sevilla. Los años de transición son momentos muy breves, pero muy creativos, en el que surgen iniciativas de recuperación de la Alameda, tanto desde la disciplina de la arquitectura y del urbanismo, como dijo ayer Antonio, como desde apropaciones espontáneas por parte de los vecinos, como es el caso del famoso carnaval de 1979. Como he dicho, un momento muy breve y casi intrascendente, en el sentido de que poco de aquello sobrevive, menos el Mercadillo de los Domingos. Esta es una imagen de una de las primeras ediciones de aquel Mercadillo, el que se acuerde de aquello, sabrán que se convirtió después de... Esto puede ser octubre de 1978, la foto de Carlos Ortega. El Mercadillo de los Domingos, apreciado y denostado, a partes iguales, sobre todo por las molestias que ocasionaba entre los vecinos, pero lo cierto es que jugó un papel fundamental en la supervivencia de la Alameda como espacio urbano. Y, además, fue un referente en el año 2000 en la defensa que se hizo de la Alameda contra el nuevo proyecto de aparcamiento, una defensa que además se articuló en torno a la protección de la vegetación y de la Alameda como espacios jardinados. Por lo tanto, en este cuarto y último episodio vemos que en un periodo de 30 años por la Alameda penetraron tanto a la visión patrimonial de la ciudad como una sensibilidad ecologista que, bueno, en estas jornadas vemos que si no sé si está consolidada, pero por lo menos goza de buena salud. Eso es un poco como la primera idea que quería dar, ¿no? Esa introducción por la Alameda de Nuevas Vías de Ciudadanía. La media idea que quería también es gozar, lo dejo un poco en forma de reflexión final. Todas las ciudades se sitúan en la intersección del territorio, los recursos de ese territorio, como por ejemplo el agua y la idea que hay de ciudad y de ciudadanía. La Alameda constituye una ilustración especialmente curiosa de la intersección de esos elementos, ¿no? Entre paisaje, o sea, como centro del territorio, agua, uno de esos recursos, y la evolución de los modelos ciudadanos. En estas cuatro imágenes que he dado vemos cómo a lo largo de la historia de la Alameda el agua salvaje, el agua de inundaciones, se tornó en flujos ordenados para beneficio de los ciudadanos unos flujos de los que empiezan a formar parte los aguadores, que digamos que son completas la red de distribución de ese agua. Esos aguadores generan en torno a sus cuerpos y sus actividades un espacio y un carácter propio de la Alameda. Como final de ese proceso, hoy las riadas del Guadalquivir se han transformado en riadas de gente que generan a los vecinos molestias, incomodidades y conflictos comparables a los de las inundaciones del siglo XVI. Pero espero desde aquí que las potencialidades que surjan de estos conflictos y de estas, bueno, incomodidades, de este intercambio social sean igualmente comparables a las de aquel momento. Gracias. Gracias.